Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal, a la sección deportiva de patinaje artístico. Bueno, mis amores, como pueden darse cuenta por el título de video, he vuelto a hacer este video para hablarles sobre la membresía olímpica que está ofreciendo este canal. Porque, bueno, nunca falta esa persona como que negativa, que transversa todo, todo lo cambia. Ni siquiera es miembro de la comunidad, ni siquiera se da la oportunidad de, vamos, entrar a ver los videos, conocer un poco sobre esta comunidad y, bueno, empiezan a sacar conclusiones erróneas. La membresía que ofrece este canal tal cual, aquí el título de video es ¿Cómo obtener la membresía olímpica para Beijing 2022? Muchos estarán pensando, ah, es una membresía para que tengamos acceso a ver los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 en este canal. No. La membresía olímpica tal cual cuando yo la lanzo o empiezo justamente a dialogar con los miembros de esta comunidad, les digo, ¿qué les parece si hacemos una membresía olímpica? Más que nada, la membresía olímpica, los que son miembros de esta canal y esta comunidad lo saben, surgió justamente para que yo pudiera obtener fondos para mi tratamiento contra el cáncer. Yo fui diagnosticada en 2018, después de un tratamiento fallido en 2019, pasé por una operación. Y todo parecía que iba bien, adiós cáncer, pero no, el cáncer sigue adentro. Volví a aparecer a finales de 2021. Y bueno, aquí estoy tratando de, pues, de empezar tratamiento. Un tratamiento que es bastante caro porque no solamente es quimioterapia, sino también requiero inmunoterapia y posiblemente terapia blanca para poder atacar esta enfermedad que, bueno, después de un mal manejo, por eso es que siguió en mi cuerpo, ¿no? Y bueno, los miembros de la comunidad, específicamente Víctor, que es mi productor estrella, sugirió hacer esta membresía olímpica. La membresía olímpica, que ustedes se pueden unir a esta membresía olímpica debajo de este video, donde está la barra que dice me gusta, compartir, está el botón de suscribirse, o si ya estás suscrito, en seguida hay un botoncito que dice unirse. Ahí le das clic y ahí justamente te va a aparecer lo que ofrece esta membresía, que son emojis especiales, insignias especiales, salas de chat exclusivas para los miembros, en vivos exclusivos, videos exclusivos y anticipación para los videos que vayamos a subir. Entonces, hay cosas muy, muy padres para los que decían ser miembros. Y esto es justamente los en vivos que ustedes van a ver, los videos exclusivos que ustedes van a ver, tiene que ver con lo que viene siendo el patinaje artístico dentro de la competencia de Beijing 2022. Va a ser videos exclusivos, amigos exclusivos, traemos entrevistas también exclusivas, análisis exclusivos para todo lo que va a hacer esta membresía olímpica y las competiciones de patinaje artístico. Porque aquí nos dedicamos, bueno, además de que tengo mi sección deportiva, tengo mi sección de cocina, mi sección de cineteca, pero básicamente la que he exprimido y en la que me he dedicado, por lo menos en los últimos dos años, ha sido sección deportiva. Y justamente hablar sobre patinaje artístico, que es lo que le apasiona a esta comunidad y a la mayoría de los suscriptores de este canal. Entonces, esto es la membresía olímpica, es darte videos, darte datos curiosos, justamente que tiene que ver todo con el patinaje artístico dentro de Beijing 2022. Y la membresía va a durar justamente lo que dure el video, el video, perdón, lo que dure los Juegos Olímpicos. Así que son dos semanitas, dos semanitas, básicamente de muchísima información y muchas cosas muy interesantes que le vamos a traer aquí al canal. También existe, además de esto, el que se puedan conectar a un en vivo privado que vamos a estar haciendo solamente para los miembros que adquieran esta membresía olímpica. Donde vamos a poder estar compartiendo comentarios al minuto, básicamente, que se estén dando las competiciones. Una servidora y Víctor también analizando el lado psicológico, obviamente, de cómo estamos viendo a los competidores. Ustedes también pueden interactuar en ese en vivo que vamos a estar haciendo. Es una de las cosas que también estamos ofreciendo aquí, ¿no? Tal cual. Pero mucha gente viene y de repente empieza a decir, ah, es que vas a transmitir los Juegos Olímpicos. Y no tienes derecho para eso. No, jamás se dijo que íbamos a transmitir Juegos Olímpicos. Y no es una membresía tal cual para los Juegos Olímpicos. Sino la cobertura que nosotros vamos a hacer de los Juegos Olímpicos en la rama a lo que se refiere patinaje artístico tal cual, ¿no? A veces tiene uno que desglosar las cosas así que súper como si fueran niñitos de Kinder con palitos y manzana. Porque muchísima gente que, bueno, echa a volar demasiado su imaginación, ¿no? Entonces, tal cual es esto, la membresía cuesta 4.99 dólares y estaríamos gozando de muchísimas formaciones y sobre todo divertirnos muchísimo como hemos hecho en otras ocasiones. Platicar y decir, oigan, ¿qué les parece justamente el, vamos, qué les parece este patinador? ¿Qué les parece esta pareja, la cara del entrenador? Cosas así como lo hicimos hace 4 años también en Fium Chang que estábamos súper divertidos en el chat compartiendo por medio de la página del mundo del patinaje artístico. Entonces, la gente que ya está en la comunidad sabe a lo que me refiero, sabe a lo que estamos ofreciendo. Y sabe perfectamente que no es que vayamos a transmitir inauguraciones o Juegos Olímpicos tal cual. No, no es así, pero bueno, lo importante era aclarar el punto, invitarlos a que adquieran esta membresía olímpica porque créanme que se la van a pasar muy bien, se van a divertir muchísimo con toda la información, las entrevistas y todo lo que traemos Víctor y una servidora. La verdad es que va a estar muy, muy, muy interesante y no se van a arrepentir de ello. Si tienen alguna duda, por favor, déjenmela en el área de comentarios. Hay personas que justamente no tienen una cuenta de YouTube, pero quieren justamente ya sea apoyar a una servidora con mis gastos o justamente pertenecer al grupo. Pueden ustedes hacer el pago de la membresía por medio de PayPal, mandan un mensaje, me dicen ya lo hice, quiero pertenecer al grupo y bueno, claramente nosotros te añadimos, ¿no? Entonces, cualquier duda, por favor, externenmela, pero esto es realmente la membresía. Tal cual, la membresía olímpica cuesta 4.99 dólares. Viene incluido todo justamente lo que viene ahí y aparte, obviamente, que pertenezcas al grupo donde vamos a estar ofreciendo nuestros comentarios minuto a minuto de la acción. Y ustedes también van a poder interactuar, por supuesto, mientras escuchan nuestros comentarios y Víctor vende sus aguas frescas. Los que son miembros de la comunidad saben a lo que me refiero. Los invito entonces a que se den la oportunidad de adquirir la membresía olímpica. Sin más, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por pertenecer a la comunidad y por adquirir una membresía olímpica. Bye, bye.